Ana Patricia Navidad Lara, mejor conocida como Pati Navidad, es una actriz mexicana nacida el 20 de mayo de 1973 en Culiacán, Sinaloa. Es culichi. Ah, no, y si tiene buen culichi. La cual ha participado en un sinfín de melodramas de Televisa tales como Cañaveral de Pasiones. Yo estaba ahí y se me ocurrió besarlo y en eso entró el padre Cuco y... Por ella soy Eva. Va a meter a la agüita cual sirenita. O la fea más bella, en donde interpretó a su personaje más icónico, Alicia Ferreira. Es más, nunca he trabajado, pero hice seis semestres de finanzas en la Nahuatl. Tal vez hacerse la peli teñida si le afectó tantito sudeste. Ay, Marcia. Sin embargo, sus magistrales e interpretaciones no son lo que la han puesto en el ojo del huracán hoy por hoy, sino más bien sus polémicas declaraciones en los últimos meses ante la contingencia de salud que vivimos actualmente en el mundo. Desde decir que el coronavirus es mental... Y nada de coronavirus es mental. Pasando por invitar al no uso del cubrebocas... Los bozales son por control, no por salud. Y hace más daño usarlos que no usarlos. Esparciendo ideas y pensamientos conspiranoicos tales como... La élite oscura, OMS y ONU dan golpes de estado mundial para establecer el nuevo orden mundial. O incluso decir que la vacunación es una nueva forma de poder controlarnos a través de... Inteligencia artificial. Para mí es una clave que tiene que ver con la vacunación, con la inteligencia artificial y con todo lo que nos estamos enfrentando a este inicio de una nueva era. Yo soy Octavio Arroyo, médico especialista en medicina interna y el día de hoy analizaremos y desmentiremos con evidencia científica cada una de las aseveraciones e ideas conspiranoicas de la física cuántica patinavidad. ¡Bienvenidos! ¡No estoy loca! ¡No estoy loca! ¡No estoy loca! ¡Solo estoy! ¡En Navidad! Iniciemos por decir que las declaraciones de nuestra estimada Patricia Navidad no iniciaron en 2020. De hecho, desde 2019 ella ya predecía la ola de acontecimientos que nos azotarían en este año. El sistema 5G es un mini hack. Ya lo traen los chinos a México. Instalarán antenas en todos lados. Nos controlarán y modificarán los pensamientos. Patricia Navidad, 17 de julio de 2019. Ay, amiga, yo creo que a la que deberían de controlar su cerebro es a ti los chinitos. Pero para que ya utilices el cubrebocas, amiga, por eso, por eso a ellos ya se les acabó la pandemia. ¿Pero qué es el sistema 5G? El término 5G hace referencia a la quinta generación de tecnología móvil en comunicación. Esta nueva tecnología aumentará la velocidad de conexión, reducirá al mínimo el tiempo de latencia, es decir, el tiempo de respuesta de la web, y multiplicará exponencialmente el número de dispositivos conectados. En otras palabras, estaremos conectados a todo, todo el día, en el menor tiempo posible. ¿Pero el 5G es peligroso para la salud? Veamos qué dice la ciencia. Todas las frecuencias que utiliza el sistema 5G son parte de una familia conocidas como microondas. Claro ejemplo, las utilizadas en la radio, en la televisión o incluso en el celular. Estas microondas son un conjunto de frecuencias de baja energía no ionizante, es decir, no son capaces de atravesar o alterar la estructura de átomos o de moléculas, cosa contraria a los rayos X, a los rayos gamma o incluso a los rayos ultravioleta. Por ejemplo, hacen mucho más daño las radiaciones solares que causan cáncer de piel, por eso hay que cuidarse del sol, si no van a terminar como aracel y arámbula, con dos chamacos. Ella no se cuidó del sol y mírenla, bien panzona, ahora ya va a salir en la segunda temporada. Pero es de que yo escuché que el 5G es cancerígeno, ¿sí bueno? Les cuento que la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer ha realizado una tabla en donde se clasifican ciertas sustancias que podrían propiciar ciertos tipos de cáncer. Como observamos en pantalla, hay 5 grupos. La tecnología inalámbrica se ha clasificado como cancerígeno nivel 2B, la cual hace referencia a compuestos que posiblemente podrían producir cáncer en el ser humano. Es decir, se considera que hay cierta relación entre cierta sustancia y dicho cáncer. Pero otros factores, tales como el azar o los sesgos, no le permiten adjudicarse dicho riesgo a dicha sustancia. Incluso en esta categoría 2B se incluye al café o a ciertas verduras. Por ejemplo, el jellies de las uñas o el tinte que utiliza mi pati en Navidad le produce más cáncer y no se anda quejando, ¿verdad? No le andan diciendo, ¡ay los chinitos por qué hacen tintes de cabello! Oye, por cierto, estas luces moradas no tendrán jellies, a lo mejor nos da cáncer. ¡Cuidado! Nuevo orden mundial. Por lo tanto, esta primera aseveración de nuestra estimada pati Navidad de el 5G nos controla, es falsa. Ahora pasemos a su siguiente declaración. La vacunación tiene nanotecnología. Con estas vacunas de nanotecnología, ellos pueden leer los pensamientos, modificarlos, manipularlos. Enfermera, ¿le ha colocado la vacuna al paciente con diabetes? Sí, doctor. Le puse el microchip dentro de su tamal. ¡Perfecto! Ahora sí podremos controlarlo y hacer que deje de comerse sus carnitas, su barbacoa y sus misiotes de sesos. ¡Y por fin podremos controlar su diabetes! ¡Ja, ja, 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 ja! Pásame una coca. Ojalá este tipo de vacunas las tuviera el IMSS, amigos. Aunque lo que a mí sí me urge es la vacuna, pero para controlar la LP. Estas vacunas, lo que traen de verdad es nanotecnología para modificar nuestro ADN, para convertirnos en seres humanos híbridos, donde ya vamos a tener nuestro organismo tecnología. La misma tecnología, pues vamos a estar siendo vigilados, no controlados, sin intimidad. Ay, si nos van a hacer la vacuna del LP. Pero bueno, basta, pongámonos serios. ¿Qué es una vacuna? En términos sencillos, es una preparación destinada a generar inmunidad a través de exponer al cuerpo a ciertas sustancias con el objetivo de producir anticuerpos. Normalmente una vacuna contiene un agente muy parecido al microorganismo que genera dicha enfermedad. Y a menudo se toman formas muertas o debilitadas de dicho microorganismo, o incluso sus toxinas o sus proteínas, tal como es en el caso de los virus. Es decir, toman un pedacito del virus o la bacteria, la ponen dentro de nosotros y pum, generamos anticuerpos, para que cuando venga la enfermedad de adveras, la podamos combatir y decirles, estoy mamadísimo, hijos de su puta madre, ahora sí tengo todos los anticuerpos, déjame venir. Órale COVID, órale, órale influenza, órale lo que tú quieras. Estoy mamadísimo. Ni gatel me pueden detener. Nadie me va a detener. Pero hablemos en particular de la vacuna del coronavirus, que es la que más le asusta a nuestra querida Pati Navidad. Miren su carita. En México, el pasado 30 de junio, llegó el primer lote de la vacuna de la compañía chino-canadiense CanSino Biology, la cual es una vacuna en fase 3 que está destinada a aplicarse en distintos estados de nuestro país. Muy significativo el que ya se inicie esta fase 3 en nuestro país. Y dinos, mi viejito hermoso, ¿qué es una vacuna fase 3? Como cualquier otra vacuna, ya sea influenza, BPH, varicela, etc., todas las vacunas, incluyendo la del coronavirus, tienen que pasar por tres fases, para corroborar que sean seguras, eficaces y eficientes. En la fase 1 de cualquier vacuna, se aplica dicha sustancia a unos cuantos seres humanos, con el objetivo de valorar su seguridad y poder calcular una dosis. En la fase 2, ya se aplica a cientos de seres humanos. Y ya en la fase 3, se aplica a miles de personas y por lo general se compara con otra sustancia, muy seguramente placebo. En este ensayo clínico fase 3, se aplicará la vacuna a 15 mil mexicanos de 14 estados de la república. Ojalá y la gente que está dispuesta a vacunarse no se arrepienta después. No, mi pati, yo creo que con los casi 100 mil mexicanos muertos por este virus, las personas seguramente sí querrán ponerse la vacuna. Digo, si se toman sus shots de dióxido de cloro, que no aguanten un piquetito, ¿verdad? Aunque claro, son tan brutos que primero, ¡Denme mi vacuna! ¡Denme mi vacuna! ¡Ahora ya no la quiero! ¡Me van a inyectar un microchip! Por eso hay que desmentirlos. Espero que no sea una obligación, porque yo no me pienso vacunar. Ay, amiga, ni creo que quieran desperdiciar una vacuna contigo, ni contigo ni con el otro maníaco del RICS, que, por cierto, este muchachito me sigue teniendo bloqueado en Twitter. ¡Ya desbloquéame, RICS! A que, por si no lo conocen, este jovenzuelo pertenece a la secta psicodélica, transalternativa, futurista, transhumanista, a la cual también pertenece nuestra querida Pati Navidad. Yo creo que ha de ser su mamá. Son muchas personas las que dudamos de esta plandemia, no al nuevo orden mundial. ¡Twitter for iPhone! Amigo, por favor, tuiteas desde tu iPhone y estás en todas las redes sociales dando tu información. ¡Ah, pero eso sí! ¡Existe un nuevo orden mundial! ¡Existe un nuevo orden mundial! Por favor, con tu celular eres parte de este juego tenebroso del que tú mismo te estás preocupando. Amigo, por favor, sé congruente. Y con todo esto que hemos explicado, podemos decir que la aseveración de la vacuna trae nanotecnología es falsa. Tecnología con la cual ellos pueden leer nuestros pensamientos, modificar nuestros pensamientos, alterarlos, y a veces también suicidio y muerte. Eh, matar a distancia. Ay, mi pati Navidad. No es que dude de esta tecnología. Yo sí te creo. Sí existe. ¿Pero sabes dónde está? ¡En Amecusaín! En el planeta de Picoradaimacú. ¿Ves que ahí curan la mente como el dendé? Modifican su mente cuando se fusionan. Incluso sí matan a la distancia. Así como el freezer con el Krillin. Toda esa tecnología, claro que existe. En tu imaginación. Bueno, y también con uno de estos churritos de... de dióxido de cloro. Yo creo que te compara el Telrix. Yo creo que sí se han de juntar para hacer sus aquelarres con el Miguel Bosé. Seré tu amante psicodélico bandido. Bandido. Te robaré, te robaré, te robaré tu cerebro. Bandido. Pero qué hocico tan grande. Tampoco me faltes el respeto, Patricia. En todo caso, la irrespetuosa eres tú. Porque, ¿qué es eso de andar diciendo que no utilicen el cubrebocas? Que porque es un bozal, pues ni que fuera perro. Los bozales son por control, no por salud. Y hacen más daño al usarlos que no usarlos. Mira, Patricia, te voy a explicar. Pon atención. Ahora sabemos con evidencia científica, con artículos científicos, que uno de los factores principales para poder transmitir este virus es estar en sitios cerrados, en espacios cerrados. Personas que duran mucho tiempo respirando el mismo aire contaminado por este virus. Inclusive, aunque guarden su sana distancia. Por ello, el uso del cubrebocas y ventilar constantemente estos sitios son excelentes estrategias para evitar la infección por SARS-CoV-2. Aunque claro, ¿cómo podemos esperar que Pati Navidad se coloque el cubrebocas si nuestro cabecita de algodón, nuestra máxima autoridad en este país, no lo acepta ni lo usa? Mírenlo ustedes mismos. Sí, yo algún día me pongo cubrebocas. Sería por la gente. No me pongo porque guardo la distancia y porque el doctor me dice de que no es necesario si no estoy infectado. Pero no se trata de lo que diga el presidente, de lo que diga yo o incluso de lo que diga nuestro subsecretario de Salud. Porque sí, también nuestro subsecretario dijo que el cubrebocas sirve para lo que sirve y pues no sirve para lo que sirve, chato. Entonces no digo que no sirva. Lo que digo es sirve para lo que sirve y no sirve para lo que desafortunadamente no sirve. Entiendo que a inicios de la pandemia no contábamos con la suficiente evidencia para asegurar que la mascarilla podría ayudarnos. Sin embargo, hoy por hoy hay evidencia contundente que el uso del cubrebocas disminuye la transmisión de este coronavirus. Como les digo, existen muchísimos artículos que lo han demostrado, ya sea estudiando la dinámica de fluidos, transmisión aérea, estudios de brote o incluso a través de modelos matemáticos, tal y como lo estamos viendo en estos artículos en la pantalla. No podemos ser soberbios ante la evidencia científica. ¿Escuchaste cabecita de algodón? Te quiero. Y a ti también, López Gatell. Pero ya, pónganse el cubrebocas, por favor. ¡Fuiste tú! No, ¿cómo lo voy a decir yo si te estoy diciendo que lo dice la ciencia, la evidencia científica, esa misma ciencia que utiliza mi admirado, guapísimo, multimillonario y Iron Man de la vida real, Elon Musk. El cual presentó hace un par de semanas su nuevo proyecto Neuralynx, en el cual se implantaron chips dentro del cerebro de tres marranitos, ¡cuink, cuink! Con el objetivo de estudiar el sistema nervioso central y poder ayudar al tratamiento de enfermedades neurológicas tales como el Alzheimer o la epilepsia. Sin embargo, esto ha sido desmentido por nuestra multipremiada Pati Navidad. ¿Y si ha sido multipremiada? Por los premios TV y novelas, pero multipremiada. Pues ya se los decía. A ver, dinos. Neuralink, Elon Musk, chip cerebral. ¿Para qué sirve? Para curar muchas enfermedades y los crecimientos. Por supuesto. ¿De qué te ríes? ¿Para qué sirve? Para implantar información, para extraer información y sobre todo, para experimentar con nosotros, los transhumanos. Ah, ahora ya. ¿Te pierdes? Te estás metiendo con la comunidad. Tu libertad, tu privacidad, tus pensamientos, tu salud y muy posiblemente, tu vida. ¿Qué ganas? A ver, dinos. ¿Qué ganó? Dolores de cabeza. Ay, a lo mejor por eso me duele. Ya me implantaron el chip y yo ni en cuenta. Yo que pensaba que era migraña. ¿Y por qué hablar así? Como villana de telenovela. A lo mejor quiere ser protagonista de mi serie Médicos, Historias de LP. Sí, y que sea protagonista junto con Dr. Vic. Porque ven que hace un par de semanas se pelearon y se pelearon bien fuerte en Twitter. Ah, ¿no me creen? ¡Véanlo! Pues anoche hubo una amenaza de un médico. Al menos eso dijo que era un médico. Ahora yo soy un peligro sanitario. Los políticos, sus legionarios y granjas de voz no son peligrosos. Ellos son buenos. Por cierto, desde que Dr. Vic Oficial amenazó con atacar y lo cumplió, me atacan muchas cuentas de doctores. Groseros, sin educación y con muy mala ortografía. ¿Ya ven mis doctores sin doctorado? No sean groseros con mi patito. Aprendan a escribir. Yo hablando de ciencia y ustedes con faltas de ortografía, ¿cómo quedamos ante ella? Por favor, sean congruentes mis doctores. Sin doctorado, porque lo puso entre comillas. No, y sí que buen chisme, hasta salió en la televisión. Pero bueno, volviendo a lo de los implantes cerebrales, mi querida Patricia, no porque tú tengas ya dos, quiere decir que seas un experto en el tema. Por favor, limítate a hablar solamente de lo que realmente conoces. Aparte, ella sí cree fielmente que le quieren extraer información de su cerebro, pero ¿qué clase de información le querrán sacar? El Rick seguramente le querrá sacar, pero el número de su dealer, porque ven que se ponen bien psicodélicos. Pero bueno, esta información de que el bozal no sirve y de que los chips nos controlarán es una información falsa. Aunque, ¿sabes qué? Mi pati Navidad sí debería utilizar bozal, pero para su perro, su perro cu... Y seguramente para este punto del video ustedes estarán preguntando ¿Pues que todo lo que dice la pati es incorrecto? Y pues la neta sí, amigos, ¿para qué lo vamos a negar, verdad? Por favor, entiéndanla, comete errores como cualquier ser humano, porque todavía sigues siendo ser humano, ¿verdad, pati? Yo soy figura pública, pero antes de ser pública soy mujer, soy un ser humano, y todavía muy humana, bendito Dios. Porque ella sí cree, lo dice, que es transhumanoides y cyborgs y todo, por eso me dio mucha risa y muy humana, bendito sea Dios. Bendito sea nuestro Bill Gates y Elon Musk que todavía no nos las convierten en cyborgs. ¡Ya! ¡No se rían! Pero ya, dentro de todo lo que ha dicho Pati Navidad, sí hay algunas cosas correctas, como por ejemplo, la forma en la que se desarrolla el COVID. Por ejemplo, vean lo que dice. Para mantener a las personas con miedo y poderlas manipular y controlar a través de un virus que si bien esté por sí solo no es letal. Y tiene razón, el virus por sí mismo no es letal. Requiere de personas ignorantes que salgan a la calle, no usen cubrebocas, no se laven las manos, hagan fiestas en sitios cerrados, y ya con eso pues sí los termina matando. Porque sí, solito no es letal, requiere de estas personas ignorantes. Y en eso, Pati Navidad tiene razón. Pero bueno, ya, basta con la risa y pongámonos serios. Porque de todo lo que estuve investigando acerca de Pati Navidad y sus declaraciones, hay unas frases que creo fielmente en que sí tiene razón. Escuchémosla. Yo comparto lo que yo soy, lo que yo pienso y lo que yo creo. Cada uno tiene que asumir su propia responsabilidad y dejar de culpar a los demás por sus inconsciencias y por sus irresponsabilidades. Y efectivamente, Pati Navidad no tiene la culpa de la ignorancia de este país. Ella puede ser figura pública, salir en la televisión, tener miles de seguidores pero no es su responsabilidad educar a la población. No es responsabilidad que en este país no haya educación en salud. Y ella, también, al igual que tú y yo, tiene el mismo derecho de expresar sus ideas por ilógicas o absurdas que parezcan. Y es responsabilidad de cada uno de nosotros si le hacemos caso o no le hacemos caso. Nuestra obligación, saber a quién confiarle nuestra salud. Si a una actriz, o a un científico, es nuestra decisión si queremos quedarnos con información de un video de YouTube o queremos ir a buscar a una fuente bibliográfica confiable. Porque charlatanes, mentirosos, estafadores, siempre han existido y existirán. Pero es nuestra responsabilidad saber si les hacemos caso o no les hacemos caso. Por eso, la educación es la única forma de poder avanzar en este país en salud. Pues muy bien amigos, esto ha sido todo por el video de hoy de Reaccionando a Pati Navidad. Seguramente me faltaron más ideas conspiranoicas o más videos que ha subido a sus redes sociales. Si ustedes quieren compartirme más, déjenmelo en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, para que en un ratito más estemos platicando a través de mi cuenta. Por aquí van a aparecer junto con mis redes sociales. No se olviden de compartir este video por WhatsApp con sus tías piolines que creen todo. Compártanlo en Facebook, en todos sus grupos, pero compartan este video, por favor. Like, 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 like. Suscríbanse y activen las notificaciones. Suscríbanse. Ya casi somos 300 mil. Apúrense, nos falta poquito para llegar. Suscríbanse, porque ya me di cuenta que no se suscriben. Así que, suscríbanse. Lo estoy esperando. Suscríbanse, píquenle. Que le piquen para que ya seamos los 300 mil. Insisto, síganme en todas mis redes sociales, de Ucronia. Y ya saben, guarden su sana distancia, utilicen cubrebocas, lávense constantemente las manos, receten frutas y verduras y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós! A mí lo que me sorprende es que ella cree fielmente, pero así cree fielmente en todas las cosas que dice. Por ejemplo, vamos a poner el último video. Seguiré luchando y seguiré siendo una voz más contra el nuevo orden mundial que es lo que traen con esta plandemia y Agenda 2030 de la ONU y este golpe de Estado Mundial de la ONU. Esa es mi opinión y lamento mucho que no le guste. ¡Eso, mi pati! ¡Eso! ¡Que nada te venza! ¡Tú no tires la toalla! ¿Cómo? ¿Que sí tiró la toalla? ¿En dónde? ¡A ver! Soy pura mexicana La frida de esta tierra Mi México querido ¡Qué linda es mi bandera! La frida de esta tierra La frida de esta tierra La frida de esta tierra